Conducción ágil, informativo, familiar y positivo, inicia ahora, entrecres en familia. Entre Jerez, informativo, inicia ahora, entrecres en familia. Entre Jerez ya está en el aire por MocaVision, www.mocavision.com en tiempo real. Y qué bueno es nosotros poder hacer este trabajo con tanto amor, este trabajo que tanto amamos. Y yo digo que tener un micrófono en la mano y poder tener un programa de televisión es un privilegio. Y hay que sentirse orgulloso del trabajo que se realiza aquí diariamente, porque tratamos siempre de presentarles a ustedes un contenido variado. Independientemente estemos haciendo televisión local con limitaciones que ustedes nos imaginan, tratamos de hacer el trabajo lo más profesional posible. Así que gracias a todos aquellos que siempre nos dicen que siguen nuestro espacio Entre Jerez. Producido por Jerez Grupo Creativo, todo un equipo que trabaja detrás de cámara para llevar siempre lo mejor a nuestros televidentes. Agradeciendo a nuestros patrocinadores, gracias a Hiper Moca, patrocinador general de Entre Jerez, que está celebrando sus 12 aniversario. Y ahora te monta en dos carros. Y es que Hiper Moca premia la fidelidad de todos los clientes. Así que bueno nosotros poder ir a un supermercado completo, donde encontramos un parqueo disponible. Usted también encuentra los productos frescos, las atenciones de calidad y además te premia. Con dos carros, motores, órdenes de compra y muchos premios más. Hiper Moca, en las flores, el dinero rinde. Hoy es una fecha importante, una fecha que nosotros debemos recordar, ¿verdad? Y tratar de buscar la más información posible al respecto. Y es que es 19 de octubre, donde se conmemora a nivel mundial el día de la lucha contra el cáncer de mama. Y estaba leyendo yo una información y según un estudio realizado por la OMS, Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos a nivel mundial se detecta un cáncer de mama. Yo creo que con esto tenemos que tener cuidado. Así que despierta, no dejes que te sorprenda el cáncer de mama. Y traje unas fotografías para compartirla con ustedes. Y por supuesto voy a señalar el trabajo visual profesional de nuestro gran amigo Juan Durán Hernández, mejor conocido como Vibe Cookie Photography. Fue quien le realizó estas fotografías a esta señora que están viendo ustedes en pantalla, es Mocana. Ella se llama Yulisa Castillo. Yo creo que es un trabajo admirable. Lo que ha hecho Cookie, conjuntamente con ella, que decidió, producto de perder sus dos senos, hacerse estas fotografías como una manera de llamar la atención, quizás a nosotras las mujeres, de que debemos querernos tal como somos. Déjenme comentarles que estas fotografías se han vuelto virales, específicamente esa. Dale atrás, Juan Miguel. La que vimos anteriormente porque, si ustedes pueden ver, Yulisa no tiene sus dos senos. Y hay mujeres que nos quejamos por muchísimas cosas y yo entiendo que debemos querernos tal y como somos. Controlar el cáncer va desde la prevención, la detección precoz y el diagnóstico. No es aconsejable esperar a que la enfermedad aparezca. El cáncer de mama es una enfermedad que afecta mayormente a las mujeres sin distinción de raza o clase social. Su aparición puede ser mortal y es más común en las féminas mayores de 30 años. También puede aparecer en el hombre debido a que este posee tejido mamario como la mujer, pero en menor cantidad. Por cada 100 casos registrados en el sexo femenino, se diagnostica uno masculino. Y yo traje un escrito que me encanta y quiero compartir con ustedes y deseo que le pongamos mucha atención a lo que le voy a leer a continuación porque es algo muy bonito. Para aprender a amar a los demás, empecé por amarme a mí misma. A aceptar que soy como soy y a confiar que mis decisiones son las correctas. Para ello me apoyo en mis aciertos. Acepto el amor que se me da y acepto las críticas porque soy una mujer dispuesta a estar en este mundo y a aprender a vivir sin él. Estoy aquí por alguna razón y trato de ser coherente con mis propias ideas y convicciones. Mi corazón late cada día y al abrir mis ojos sé que estoy viva para poder disfrutar de todas las cosas que el mundo me ofrece. Y que en recompensa yo también doy todo de mí para que otras personas tomen confianza en sí mismas y lleguen tan lejos como yo he llegado. Aceptarnos como somos involucra todo, la mente, el cuerpo, sin importar nuestro aspecto. Y es que solo se crece aceptándonos como personas. Cuando nos complace vernos en un espejo y vernos tan felices desde nuestro interior, es porque allí nace lo que proyectamos al mundo. Debo pensar que toda la creación está hecha para disfrutarla. Así me dejaré llevar por las maravillas, porque yo me merezco lo mejor. Incluso acepto los rechazos que antes tan mal me hacían. Ahora los veo y reflexiono acerca de ellos, porque puede haber algo de verdad en lo que se nos critica. Y soy capaz de no ofenderme, escuchar y reflexionar sobre los rechazos que sufro es por la confianza que tengo en mí misma. Soy única, valiosa y me amo como tal. Este escrito hermoso que he compartido con ustedes, he querido traerlos y compartirlo con estas fotografías para resaltar el trabajo de Kuki, pero sobre todo para resaltar la valentía de Yulisa Castillo, que decidió hacerse estas fotos. Y yo entiendo que nosotros, como mujeres, como seres humanos, debemos querernos tal como somos. Y lo más importante no es la apariencia física, lo más importante es lo que llevamos dentro, lo que somos como seres humanos. Y hay una frase que Yulisa Castillo, la joven de la fotografía, ella se ve muy joven ahí, ¿verdad? Y se ve hermosa. Ella comparte esta foto y además comparte la frase que dice, El cáncer cambió mi apariencia, pero no pudo cambiar mis ganas de vivir y mi fe. Así que vamos nosotros a querernos tal como somos y a decirnos que todos los demás deben aceptarnos así. Y sobre todo amarnos primero, porque a medida que usted se ama, entonces así nos aman los demás. A propósito de 19 de octubre, día importante, nos vamos con Silverio López, quien pertenece al Patronato de Lucha contra el Cáncer y nos habla sobre la importancia de este día. Es muy especial, porque precisamente se celebra este día a nivel mundial para llamar la atención, para que el pensamiento y el interés del mundo se centren en una enfermedad que ha venido avasallando la humanidad. Hay cánceres de todo. El cáncer no tiene que ver con edad, ni con color de piel, ni nada. Es una enfermedad terrible sobre la cual se está trabajando. Pero el cáncer de mama en particular es un cáncer que ha venido acabando, acabando con el género femenino. Nosotros hemos, desde nuestro terruño, desde Moca, hemos estado durante 40 años poniendo nuestro granito de arena en la lucha contra esta terrible enfermedad. Y nos hemos dado cuenta que siempre prevalece el cáncer de mama. Es el cáncer que más muerte está produciendo entre las mujeres. Ahí están las palabras de Silverio. Silverio López pertenece al Patronato de Lucha contra el Cáncer, una institución sin fines de lucro que realiza una labor para aquellos que necesitan del trato que se le da en el Patronato de Lucha contra el Cáncer. Y se le dan terapias. Hay empresas que aportan a esta institución como tal para que puedan seguir realizando este trabajo, ¿verdad? Y ofreciendo este servicio a aquellos que padecen de esta terrible enfermedad. Vamos a agradecer a la Casa Dominicana, a la Casa del Pueblo. Todos los electrodomésticos que usted necesita para el hogar están allí. A muy buen precio, excelentes facilidades para que te lleves lo que quieras a tu hogar. Estamos a nivel del país, pero aquí en Moca nos visitas en la independencia número 29, 809-577-6930. La Casa Dominicana es la Casa del Pueblo. Y hoy está de cumpleaños una amiga nuestra. Ella es comunicadora, ¿verdad? Es una joven emprendedora, trabajadora, luchadora, que ya justamente cumplió cinco años conjuntamente con nosotros, ¿verdad? El pasado 21 de junio del programa Yanilda Auténtica. Yanilda Compresa está de cumpleaños. Todo el equipo de Entre Jerez, que es Grupo Creativo, ha preparado este videíto para ella. Y es una felicitación doble, porque fue reconocida ayer en el Día del Comercio por parte de la Asociación de Mayoristas. Y hoy, Dios la bendice con un día más de vida y una familia hermosa. Aquí está el videíto, preparado por Juan Miguel Jerez. Felicidades, Yanilda Compresa, Yanilda Auténtica. Todo el equipo de Jerez Grupo Creativo celebra contigo y toda tu familia que estés cumpliendo un año más de vida. Felicidades, mucha salud para ti y, por supuesto, muchos éxitos. Y tú sabes que te damos seguimiento en tu trayectoria profesional. Agradecemos a Titanio Fashion, a Alexander Jerez viste de Titanio Fashion. Allí encuentras todo lo que tiene que ver con ropa de hombres, también para damas. En Titanio Fashion, buenos precios, somos modernos. Usted encuentra los zapatos Ferrazini, correas, camisas, para combinar como lo prefieran. Titanio Fashion, tiendas, carretera Ramón Cáceres, la que Alex visita que está en la calle Inver. Titanio Fashion, me amo tal como soy, me gusta todo lo que hago. Y si a alguien no le agrada, yo no voy a renunciar a lo que ya yo soy. Seguimos en Tres Jerez, en Familia. Tres Jerez, en Familia. Montao con Hiper Moca. Montao con Hiper Moca. Haz tu compra y gana en Hiper Moca. Son dos carros Renault Logan cero millas, dos motores con cornubecitos y muchos premios más, con motivo nuestro doce aniversario. Montao con Hiper Moca. Por cada quinientos pesos recibes un boleto. Y con la tarjeta Hiper Puntos, el pan y la galleta bocana, te llevas boletos adicionales. Participa y gana uno de estos premios, que rifaremos próximamente. Montao con Hiper Moca. Ya nos montamos en la economía. Y con mis boletos me montaré en un carro nuevo. Montao con Hiper Moca. Más y mejor servicio. Hiper Moca. Aquí, el dinero rinde. Coral Trave. Un arrecifer de opciones. La mejor excursión la hace Coral. Lo mejor es viaje, los alma Coral. Lo mejor resort lo tiene Coral. La mejor oferta la tiene Coral. Coral. En tus vacaciones no te quedes. Te la financiamos si no puedes. Tenemos lo mejor estudio de hoteles. Coral Trave. Coral Trave. Coral Trave. Un arrecife de opciones para divertirte. Presidente Vázquez, número 64, Moca. 809-823-3185. Coral Trave. El pasado 7 de agosto, la Cooperativa de Servicios ADPE, COP ADPE, celebró su decimocuarta asamblea anual, conjuntamente con sus 15 años Juntos para el Desarrollo. El presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Olivo, en sus palabras destacó que la institución cree fielmente en el desarrollo. Es que juntos hemos caminado para lograr el desarrollo, no solo de esta institución, sino de cada uno de sus socios y socias. En la actividad, se reconoció a la Asociación de Productores de la Provincia Espaillat-Apape por su 40 aniversario, y un reconocimiento a la Casa Beliar en sus 100 años de construcción y por ser parte del Patrimonio Cultural de Moca. En la Asamblea, se reconoció el mérito de dos grandes colaboradores de nuestra institución por sus grandes aportes. COP ADPE, celebra con su pueblo sus 15 años Juntos para el Desarrollo. COP ADPE, Moca, Gaspar Hernández y Villa Tapia. En mi recorrido por la provincia de Espaillat, he tenido el privilegio de ver las manos que labran la tierra, que cosechan los frutos. He conocido de cerca la gran producción avícola, porcina y ganadera. He visto mujeres con deseos de superación, jóvenes con rostros de esperanza, gente que nunca antes habían participado en política, que hoy se suman a nuestro proyecto. Pero también he podido palpar las necesidades de nuestras comunidades. Es por esto que he asumido con todas mis fuerzas ser su voz en la Cámara de Diputados, desde donde lucharé por una provincia espallada del tamaño de los anhelos de los hombres y mujeres que conformamos esta tierra bendecida por Dios. Carlos Alberto, diputado, PLD. Aprovechate de las grandes ofertas que solo encontrarás en la Casa Dominicana. Sucursal de Moca, llévatelo sin inicial, muebles y electrodomésticos hasta seis meses sin intereses. Liquidación de mercancías hasta agotar existencia por cambio de temporada. Calle Independencia número 29 en Moca, teléfono 809-577-6930. La Casa Dominicana, la Casa del Pueblo. Con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas. Que es que ya aprende conmigo, que nadie se quede fuera. República Dominicana, hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Hacen muebles y Ashley Comercial, el mejor precio para tu comodidad. Es que yo no me equivoco. Para comprar los muebles, el radio, el televisor y todo para sentirme cómoda en mi casa, estas son las tiendas que visito. Hacen muebles, embelleciendo tu hogar. Presidente Vázquez, Cácero Esquina en Ver. Y Ashley Comercial, en la José María Michelle Esquina Córdoba. Con los mejores precios. Me tratan bien, me llevo de todo y lo pago a lo más sencillito. Hacen muebles y Ashley Comercial, el mejor precio para tu comodidad. Quebrada Onda se encuentra hoy altamente complacido con los trabajos que vino realizando por acá nuestro señor alcalde y sindicato Humberto Cruz. Como comunidad, en lo que es el presupuesto participativo. La obra que se aprobó fue precisamente la canalización de las aguas. Ese era el proyecto. Esa era nuestra petición y así fue cumplido. Así que yo de verdad me siento agradecido de esta comunidad. Todo lo que se ha hecho en Cremada Onda está bien hecho. Lo agradecemos a todo el mundo. Siento la alegría de haber entregado más de 100 obras elegidas por las comunidades. Este es un país que tiene un compromiso con su gente. Compromiso con el futuro y compromiso con el presente. Con la vida y con el bienestar. Compromiso con los sueños y con la esperanza. Con la honradez y con el trabajo. Con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana haciendo lo que nunca se ha hecho. Ponte en forma con el gimnasio Starship. Diviértete practicando pilates, King Bots, Baile, Steps, Aeróbicos, Pista para correr, Cycling, Sauna y mucho más. Starship. Ubicado en la calle Los Octavios detrás de la OIM. Además estamos abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Qué estás esperando? Inscríbete y comienza a ponerte en forma con Starship. La forma de estar en forma. ¡Suscríbete y comienza a ponerte en forma con Starship. A mí es que me gusta Pacífico y Diloné. Se oye en el barrio, Diloné, en las esquinas, Diloné, en los distritos, Diloné, se oye clarito. A mí es que me gusta Pacífico y Diloné. A mí es que me gusta Pacífico y Diloné. Si Dios, el pueblo y todo el PLD está con él, ¿quién podrá continuar? Nadie que recojan. Bomberos de Moca. Servicio, prevención y respuesta inmediata para salvar vidas y propiedades. Número de Emergencia, 809-578-2107-2107. Entre Cres en Familia. ¿Pero y cuál es el problema? Deje que la gente ponga su arbolito, que ponga su decoración navideña. La gente ya está en Navidad. Estamos en Navidad ya y decidí ponerme esta camisa roja para hoy en mi mente, en mi corazón. Darle la bienvenida a la Navidad oficialmente y todo mi ser de ahora en adelante está en Navidad como en Navidad ya estamos en Titanio Fashion y empezamos nuestras ofertas de Navidad temprano. Pásate por Titanio Fashion a buscar esa ropa que tanto quieres y por el precio que tú puedes pagar. Arroba Titanio Fashion en las redes sociales nuestras dos tiendas. Una está en la Ramón Cáceres número 30 y otra en la calle Inver. Casi esquina Presidente Vázquez aquí en Moca. Titanio Fashion ya estamos de Navidad en Titanio Fashion y tenemos grandes especiales para todos ustedes. Mira esta correa qué chula está. Usted la puede combinar con la camisa, la puede combinar con el jean, con los calzados como usted quiera allá en Titanio Fashion. Qué chula, mira, qué chula. Seguimos en Trejerez, Orlando con su segmento Así Soy. Hola, hola Alex. ¿Qué tal? Chócala ahí. Papi, ¿todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, ¿todo bien? Todo día amigo de José. Él estaba de espalda y le dejé con la mano así después me devolví y le di la mano. ¿Por qué hay personas que sienten vergüenza cuando lo dejan con las manos estendidas? Porque, bueno, él no sintió vergüenza, yo me sentí mal porque lo dejé con la mano pero yo no me di cuenta ni él tampoco y él sabe que yo no me di cuenta que lo dejé con la mano así pero me devolví y lo saludé con mucho cariño. Hay muchachas, principalmente muchachas que le da vergüenza que la vean montada en motoconcho. Son complejos de la juventud porque uno viene arrastrando muchos complejos. Ahora, papi, yo te voy a decir una cosa. A mí me da mi cosita así cuando el carro se me daña. Precisamente por la vanidad que tenemos porque a nosotros nos forman desde pequeñitos nuestro padre con cierto nivel de vanidad y hay que romper con eso. Además, las sociedades se van adaptando a los sistemas. Por ejemplo, una figura de la televisión como cualquiera de nosotros nos desfigura los quitos. Una persona de la televisión que lo vean en un motorcito como que sienten complejos los inmaduros que lo vean en un motorcito. Y si usted viviera en Cuba donde tener un vehículo, un camión, un carro, una camioneta es dificilísimo y hay quienes andan en bicicleta y en bicicleta. Se me quedó el carro, lo fui a prender, no tenía gasolina, tuve que salir con un galón por ahí y echarle gasolina. Hay que dejar eso complejo. No tenía algo que echarle. Si usted no tiene gasolina, ¿qué pasó? No, que no hay gasolina y no tengo dinero en los bolsillos y lo voy a tener que dejar verado aquí el carro para ver quién me presta dinero para comprar gasolina. Las cosas están... Eso es así. Dejémosla con paronería porque ¿quién es uno? Dime tú. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estoy deseándoles a la gente buena de este país felicidades. A los buenos funcionarios, a los responsables, a la gente de los ayuntamientos, de la Lotería Nacional, del Ministerio de Educación o, a propósito, el Ministerio de Educación de la República Dominicana auspicia, así soy y también entre Jerez. El ministro Carlos Samarante Barret revolucionando la educación en la República Dominicana. Es un orgullo para los mocanos saber que tenemos un ministro de Educación como Carlos Samarante Barret. También es un orgullo para nosotros tener a Dilonio Valles en la Gobernación Civil Provincial de España. ¡Élo ahí! Dilonio Valles sirviendo a su pueblo desde la Gobernación y cuando llegue al Ayuntamiento de Moca en el 2016, servirá mejor. Dilonio Valles, un buen ciudadano. A Dilonio Valles se lo quiere a Dalgisa Sánchez, la cantante, Carlos Brito, Eduard Núñez, él, Jeffrey, también quiere a Dilonio Valles y lo queremos nosotros aquí en Entre Jerez. Bueno, cuando regalan un libro hay que sentirse bien si a uno le gusta la lectura. Los libros nutren y hay que ver porque de una u otra manera uno aprende. Queremos agradecer el obsequio de este libro al amigo Andrés Benjamín Marte, Marte, el título Nadie se va sin pagar. Cuando leí el título me vino a la mente una barrita donde venden alcohol. Siempre están chequeando de que alguien no se vaya sin pagar. Gracias a Benjamín ya lo estoy leyendo y es un buen regalo. Todo no es dinero en la vida. Bueno, nosotros queremos felicitar, nos vamos a quitar el sombrero como manifestación de respeto, admiración y cariño a las buenas amigas Dinora Peralta, Ana Ramón Abrito y América Jocelyn Muñoz de la Cruz, quienes se graduaron recientemente como magíster en gestión de centros educativos. Ellas son técnicas en el Distrito Educativo 0606 de aquí de Moca. En la graduación estuvo encabezando el acto el ministro de Educación Carlos Amarante Barret. 642 fueron los graduandos. Qué bueno, felicidades a esta compañera. Ahí está Dinora Peralta, una compañerita muy buena, que Dios me la bendiga. Ahí está América, esa rubia elegante y simpática y ahora viene Ramona, la dinámica Ramona. Saludos para ellas con mucho cariño. Por otra parte, apreciados amigos, la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana que se está realizando en este momento en la Casa Presidencial de esa organización en Santo Domingo, es para definir los criterios que implementará para la interpretación de las encuestas. la reunión de la cúpula del PLD se produce teniendo bien avanzadas las encuestas ordenadas por el Partido Morado para determinar el grado de aceptación de los incumbentes municipales. Ahí va Diloneo Valles. Las primarias de ese partido serán en la última semana del próximo mes en los lugares donde sea necesario para completar la boleta municipal. las autoridades del PLD en este momento están coordinando acciones en este sentido que ya hemos señalado. Que todo resulta bien y hay quienes dicen que el PLD volverá a ser gobierno en el año 2016. Aquí hay unos políticos contrarios que son de un partidito nuevo que se fundó ahora que dicen que no que el PLD no va a ganar eso es lo que siempre dicen y todos se lo encuentran mal del gobierno lo de la educación que ha sido un éxito de esta administración ellos dicen que es un fracaso pero ellos lo que quieren es ascender y déjenme darle un consejo a los del PLD en la medida en que ustedes mencionan ese partido lo están promoviendo es decir que no le conviene a los dirigentes del partido Morado estar mencionando ese nuevo partidito chiquitico que se desprendió del PRD y quien lo diría Miguel Vargas apoyando una actividad del PLD ustedes ven porque uno no puede pelear en las campañas que matan gente y hay vecinos que se ponen enemigos miren como están juntos ahora lo del PRD y lo del PLD así es la política en nuestro país por otra parte del 21 al 29 del próximo mes de noviembre de este año será iniciado en la provincia Hermanas Mirabal Salcedo el Festival Cultural Hermanas Mirabal Tenares 2015 atención Alex tendremos que ir para allá previo a esta interesante actividad personas de esa provincia que residen fuera de allí han estado realizando actividades con el fin de promover el mismo en el Parque Mirador Sur de la capital dominicana los salcedenses estuvieron allí en el día de ayer disfrutando y promoviendo esta actividad que comenzará repetimos el 21 del próximo mes allí estuvieron disfrutando música comida deportes cultura para allá estaremos para nuestra vecina provincia Hermanas Mirabal y según el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente CONAPE en la República Dominicana existe alrededor de 1.300.000 viejecitos o adultos mayores en estado de indigencia o pobreza extrema lo que representa un reto social pues es necesario proveerles asistencia médica y económica por su condición los envejecientes son un sector vulnerable al que se le debe prestar atención especial ya que en muchos casos no cuentan con sus necesidades cubiertas lo que trae como consecuencia que su salud sea precaria siempre nosotros conversando con amigos y aquí lo hemos señalado también que hay hijos cuyos padres fueron muy responsables con ellos los atendieron en todos los sentidos que hoy en día cuando sus padres sea mamá o papá están viejecitos los abandonan y no van ni a visitarlo y por ejemplo un día del padre que el viejito quiere aunque sea recibir una llamadita de su hijo al cual mantuvo y atendió y educó ni siquiera eso y eso duele el viejito se pone triste muy triste pero lógicamente el ser humano tiene que hacer lo que le dicte su conciencia y si un hijo no tiene la conciencia ni el deseo de ir a darle un abrazo a su papá allá a él pero el bien agradecido si lo hace con mucho cariño y oigan esto queridos amigos oigan esto incremento del salario mínimo a 20 mil pesos revisión de los tratados de libre comercio reducción de los salarios de los altos funcionarios del estado transformación de la policía nacional y decretar loma miranda como parque nacional estas son las principales propuestas del plan de gobierno de guillermo moreno candidato presidencial de la alianza electoral para el cambio democrático porque yo digo oigan esto como una forma de ponerlo en atención a ustedes promesa siempre promesa pero malo aquel que se ponga a creer en promesas vacías de los políticos cuando ellos quieren llegar allá donde todos quieren llegar para disfrutar las mieles del poder prometen hasta lo que no pueden cumplir así decía el PLD años atrás que iba a ser esto que iba a ser lo otro y así soy quiero a quien me quiere y hasta a quien no me quiere porque queriendo a todos hay más posibilidad que me acepten como soy el único conductor de vehículos en moca motocicleta y carro que da preferencia al peatón usted no lo hace porque sigan entre Jerez gracias como siempre a Orlando Jerez que cada lunes miércoles y viernes viene con su segmento así soy sabes Rosy que tenemos que cinco diputados representantes de la provincia de España es así que han iniciado a prometer todo lo que debieron hacer hace seis años atrás y usted se va a creer el cuento otra vez quieres un fin de semana lleno de frescura tienes que llamar a Coral Travel y aprovechar las excelentes ofertas porque tú tienes que darte estas mini vacaciones que tiene Coral Travel que es un arrecife de opciones para divertirte y siempre estamos innovando creando armando tours nuevo para que tú no solamente trabajes porque tienes que relajarte pues déjenme contarles que del feriado del 7 al 9 de noviembre pregunta por nuestra disponibilidad al 809-578-5000 para cofre Seapal Beach lo recomiendo es buenísimo si te vas al área VIP puedes reservar también en Believe Marie en Gran Ventana Viva Wind and Tangerie también lo recomiendo en Cabarete y Verostar en Costa Dorada es un hotel 5 estrellas que tú no debes perderte la oportunidad de conocer en la Costa Norte cualquiera de ellos te los recomiendo pero llama a Coral Travel nuestro nuevo teléfono 809-578-5000 reserva La lavandería de las estrellas usted también puede ser una estrella que brille con luz propia porque la calidad de los productos aunque lavan su ropa en la lavandería Williams es excelente reluciente la ropa un planchado impecable y el más eficiente servicio a domicilio en la lavandería Williams recuerda que somos expertos en lavar tus colchas así que lleva y esas prendas delicadas esas prendas blancas esas prendas que usted no quiere ni siquiera poner en la mano en la lavandería Williams se la cuidamos muy bien y se la dejamos impecable lavandería Williams en la doctor Guerrero Esquina Tunti Cáceres aquí en Moca nos trasladamos al cuartel de policía de Moca allí están las declaraciones del vocero de la PN aquí y nos habla de los hechos ocurridos en el fin de semana la herida que recibió Jordi Federico Morfe Vargas que recibió un disparo del señor Manuel de los Santos pues mientras este señor estaba probando un arma de fuego en su vehículo pues la pistola se le disparó hiriendo de bala en la columna lumbar a este raso de la policía después posteriormente inmediatamente fue ingresado al centro médico Guadalupe y posteriormente enviado a la columna de la ciudad de Santiago aún se mantiene estable pero está siendo tratado sobre el atraco del colmado de ahorrible ¿de qué vamos a hacer bien? fíjate con relación a ese colmado si sabemos la policía se desplazó a ese lugar lugar de los hechos donde está transitando por la red de un video donde personas se pueden ver con claridad que cometieron este hecho pero tú sabes que la policía actúa de acuerdo a denuncias si tú como persona interesada que te hayan hecho un asalto que te hayan penetrado a tu casa tú no te presentan de la autoridad competente para denunciar ese hecho pues la policía no puede hacer nada ni el Ministerio Público hasta el tanto tú quieres la parte interesada no te presentes esa denuncia aparecer todavía en la hora de que esa persona de ese minimal que no han hecho ningún tipo de denuncia aún la policía estuvo hizo un levantamiento en el lugar de los hechos y le invitó a que pasaran por la institución para que denunciaran el hecho y la policía pudiera posteriormente solicitar la orden de arresto en contra de esa persona ya se ven ahí ellos no lo han hecho nosotros le estamos haciendo un llamado a la persona de ese minimarket de que se presenten escuchamos al vocero de la policía nacional hablando de los hechos que ocurrieron en el fin de semana esperamos si usted haya pasado bien aunque en algunos sectores y lugares ocurren hechos lamentables tú sabes en que quedó el caso de los hermanos López en que las investigaciones finales que arrojaron es que tú sabes que sería bueno hacerle esa pregunta al vocero ocurren hechos de los cuales nosotros nos preguntamos a diario que qué está pasando o estamos muy desinformados o no dan las informaciones que tienen que dar o están archivados estos casos no sé en qué tal de Monzo Sánchez el caso Monzo se ha vuelto a hablar muchas cosas como que se quedan así o yo no me entero me excusan tú ves si hay información sobre eso y yo no me he enterado ahora vamos a ir a la fiscalía mañana a averiguar se puede sí hablar con Carela con Carela para saber qué está pasando con estos dos casos sí seguimos con el desarrollo de Entre Jerez siéntate bien siéntate relajada busca tu estilo lógralo en Tienda Crusty allí usted va a encontrar asesoría de la ropa que necesita calzados accesorios hoy estoy vestida así con azul este color es navideño tú has visto la bola de los arbolitos azul y hay personas que decoran los arbolitos de un solo color pues este color también es navideño y yo encuentro toda la ropa que me gusta a mi estilo en Tienda Crusty también hay size grande para aquellas chicas que están un poquito subiditas de peso tenemos los i Plus Lady Flores segundo nivel módulo 22 estancia Nueva Moca puedes agregarnos a nuestro WhatsApp 809-665-4322 y en las redes sociales nos busca como Crusty Imporin me siento segura tengo actitud soy chica Crusty vámonos a publicidad cuando retornemos tenemos más contenido esto es Entre Jerez sabe que ahora que falta Mambo vuelve estamos en Navidad por el canal 58 felicidades a Yanilda Comprez que está de cumpleaños un abrazo grandote la felicitamos al inicio videitos amigas otra vez ahorita Entre Jerez en familia Montau con Hipermoca Montau con Hipermoca haz tu compra y gana en Hipermoca son dos carros Renault Logan cero millas dos motores con cornubecitos y muchos premios más con motivo nuestro doce aniversario Montau con Hipermoca por cada 500 pesos recibes un boleto y con la tarjeta Hiperpuntos el pan y la galleta bocana te llevas boletos adicionales participa y gana uno de estos premios que rifaremos próximamente Montau con Hipermoca ya nos montamos en la economía y con mis boletos me montaré en un carro nuevo Montau con Hipermoca más y mejor servicio Hipermoca aquí el dinero rinde Coral Trave un arrecifer de opciones la mejor excursión la hace Coral lo mejor es viaje lo arma Coral lo mejor visor lo tiene Coral la mejor oferta la tiene Coral Coral en tus vacaciones no te quedes te la financiamos si no puedes te damos lo mejor es Tulio Tele Coral Trave Coral Trave Coral Trave Coral Trave un arrecife de opciones para divertirte Presidente Vázquez número 64 Moca 809-823-3185 Coral Trave El pasado 7 de agosto la cooperativa de servicios ADPE COP ADPE celebró su decimocuarta asamblea anual conjuntamente con sus 15 años juntos para el desarrollo el presidente del consejo de administración Miguel Ángel Olivo en sus palabras destacó que la institución cree fielmente en el desarrollo es que juntos hemos caminado para lograr el desarrollo no solo de esta institución sino de cada uno de sus socios y socias en la actividad se reconoció a la asociación de productores de la provincia espallat apape por su 40 aniversario y un reconocimiento a la casa beliar en sus 100 años de construcción y por ser parte del patrimonio cultural de Moca en la asamblea se reconoció el mérito de dos grandes colaboradores de nuestra institución por sus grandes aportes COP ADPE celebra con su pueblo sus 15 años juntos para el desarrollo COP ADPE Moca Gaspar Hernández y Villa Tapia en mi recorrido por la provincia espallata he tenido el privilegio de ver las manos que labran la tierra que cosechan los frutos he conocido de cerca la gran producción avícola porcina y ganadera he visto mujeres con deseos de superación jóvenes con rostros de esperanza gente que nunca antes habían participado en política que hoy se suman a nuestro proyecto pero también he podido palpar las necesidades de nuestras comunidades es por esto que he asumido con todas mis fuerzas ser su voz en la Cámara de Diputados desde donde lucharé por una provincia espallata del tamaño de los anhelos de los hombres y mujeres que conformamos esta tierra bendecida por Dios Carlos Alberto diputado PLD superate si superate aquí hacemos entrevistas a políticos con deseos de progresar económicamente y lograr posiciones de poder las entrevistas solo en español acomodadas a los mejores intereses de quien las solicite tú puedes si tú puedes llegar a ser hasta presidente de la república si pagas entrevista 500 pesos por minuto menos de 10 minutos no aceptamos como es que dice a mi es que me gusta pacífico edilote a mi es que me gusta pacífico edilote a mi es que me gusta pacífico edilote se oye en el barrio en las esquinas en los distritos se oye clarito a mi es que me gusta pacífico edilote a mi es que me gusta pacífico edilote si Dios el pueblo y todo el PLD está con él ¿quién podrá con dilone nadie que recojan entre gris en familia entre gris en familia aprovechate de las grandes ofertas que solo encontrarás en la casa dominicana sucursal de moca llévatelo sin inicial muebles y electrodomésticos hasta 6 meses sin intereses liquidación de mercancías hasta agotar existencia por cambio de temporada calle independencia número 29 en moca teléfono 809 577 6930 la casa dominicana la casa del pueblo con tu apoyo solidaridad y ciudadanía vamos a transformar la república dominicana en un país libre de analfabetismo si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir acompáñalo y ayúdalo a registrarse necesitamos la ayuda de todos y todas quisqueya aprende contigo que nadie se quede fuera república dominicana hora de hacer lo que nunca se ha hecho la prenda perfecta para este regalo especial atenciones de primera y joyas de la mejor calidad en la reina de las joyerías lo encontrarás de papito joyería venta de anillos relojes collares detalles especiales de papito joyería calle invern número 107 moca 809 577 6727 de papito joyería la reina de las joyerías en moca este es un país que tiene un compromiso con su gente compromiso con el futuro y compromiso con el presente con la vida y con el bienestar compromiso con los sueños y con la esperanza con la honradez y con el trabajo con la solidaridad y con la paz respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo gobierno de la república dominicana haciendo lo que nunca se ha hecho quebrada honda se encuentra ahora altamente complacido con los trabajos que vino realizando por acá nuestro señor alcalde licenciado Humberto Cruz como comunidad en lo que es el presupuesto participativo la obra que se aprobó fue precisamente la canalización de las aguas ese era el proyecto esa era nuestra petición y así fue cumplido así que yo de verdad me siento agradecido de esta comunidad todo lo que se ha hecho en cremada honda está bien hecho agradecemos todo el mundo siento la alegría de haber entregado más de 100 obras elegidas por las comunidades Ayuntamiento Municipal de Moca Humberto Cruz cumpliendo contigo es que yo no me equivoco para comprar los muebles el radio el televisor y todo para sentirme cómoda en mi casa estas son las que visito Hacen Muebles embelleciendo tu hogar Presidente Vázquez Casi Esquina Inver y Ashley Comercial en la José María Michelle Esquina Córdoba con los mejores precios me tratan bien me llevo de todo y lo pago a la paz Hacen Muebles y Ashley Comercial el mejor precio para tu comodidad entre Jerez en familia a ustedes Partido de la Liberación y miembro de la Liberación Dominicana y miembro del Comité Central de esa organización Noé Camacho en esta conferencia de prensa que fue celebrada ayer en los salones de actos de televiaducto pues acepta más bien pospone su aspiración como candidato candidato a senador y decide aspirar como diputado por cuatro años más dijo que después que el Comité Político Máximo órgano de esa dirección de ese partido atendiendo a ese llamado de la mayoría de los dominicanos pues decidió repostular al presidente Danilo Medina por cuatro años más lo que conllevó acuerdos pero vamos a escuchar más de esta conferencia de prensa en la cual tenemos imágenes enviada por el equipo político de este proyecto Fueron varias las razones que me llevaron a tomar la decisión de aspirar a diputado por cuatro años más las cuales les sigo algunas obedecer las directrices de mi organización seguir contribuyendo con el desarrollo y el progreso de mi provincia continuar desarrollando el programa a favor de los sectores más humildes de la provincia de fallar continuar nuestro apoyo a los jóvenes de la provincia en todos los aspectos y por último seguir las orientaciones de mi líder Danilo Medina que me pidió que me pidió que siguiera representando mi provincia de fallar como diputado por cuatro años más Noé Camacho decide posponer sus aspiraciones a senador y como escuchamos va por la diputación otra vez cuatro años más Noé Camacho diputado gracias a agradecer a la Fundación Pacto Ecológico porque hoy en la tarde tuvimos una excelente actividad me voy a desabotonar una pulserita gracias a la Fundación Pacto Ecológico que me regaló esta hermosa pulserita mírala ahí una pulserita de tubo de goma tenemos que empezar a de goma a reciclar y hoy estuvimos haciendo diversos trabajos con los niños en la Escuela de Bellas Artes está chula tú no se notas está bonita se le entregó una pulserita de enseñando a los niños desde pequeño a rehusar a reducir y a reciclar sobre todo esta actividad se denominó mañana vamos a traer fotografía se determinó se llamaba reciclaje creativo los niños se divirtieron muchísimo y mañana tenemos imágenes aquí en Tres Heres agradecer al final al Salón Rafaelina siempre Atenciones de Primera y a nuestras chicas de Hollywood en el centro hoy estuve por allá como siempre poniéndome las uñas bonitas porque hay que estar impecable chicas besitos y gracias por el trato increíble un hombre en Puerto Rico pidió como deseo de que lo enterraran jugando dominó con una presidenta al lado una cerveza que lo velaran así que lo enterren que lo velaran así mire está ahí es muy típico en Puerto Rico esto ya se ha puesto de moda que lo velen en un motor que lo velen parado etcétera etcétera ay las redes sociales las redes sociales caramba así despedimos en el día de hoy entre Jerez mañana nuevamente estaremos con ustedes justo cuando den las 7 de la noche va va y comienza a decorar que ya estamos en navidad que pasa si no se te la hike pasos en el día de hoy no se te la hike pero no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.